Y el cuento de este día es Las Entradas del Circo Un día una madre decidió celebrar el cumpleaños de su pequeña hija llevándola a un circo Que acababa de llegar a la ciudad La niña se sentía feliz y a la vez orgullosa Al ver que cada vez se iba haciendo más mayor Cuando por fin llegaron al circo Se dirigieron a las taquillas ¿Cuánto cuestan dos entradas? Preguntó la madre Tenemos dos precios, le dijo el hombre de la taquilla 10 euros para los adultos y 7 euros para los menores de 5 años Está bien, le dijo la madre Mientras buscaba en la cartera dinero para pagarlas Y respondió Entonces deme dos de adulto por favor El hombre de la taquilla le entregó al cambio y le dio las entradas Y le dijo ¿Sabes señora? Podría haberse ahorrado 3 euros Pues yo no me hubiera dado cuenta de que su hija tiene más de 5 años A lo cual la madre contestó Sí, lo sé Usted no se hubiera dado cuenta Pero mi hija sí Usted no se hubiera dado cuenta Pero el hombre de la taquille El hombre de la taquilla no que es muy importante Gracias por ver el video